En la fiesta de la democracia, agradecer sinceramente a cada misionero que nos recibió durante esta corta pero intensa campaña. Y bueno, el soberano va a hablar hoy. Y agradecer también a ustedes, los medios que nos ayudan en la discusión de todo lo que va a ser la jornada electoral y que sea una excelente jornada para todos. ¿Cómo va a ser la jornada suya en este caso? Mía, recorriendo escuelas, acompañando a todos los compañeros también que están militando con la fiscalización en el día de hoy seguramente. Y bueno, seguramente como todos contentos y celebrando la fiesta de la democracia. Yo decía una jornada especial teniendo en cuenta que es candidata, ¿cómo durmió? ¿Cómo se siente el negrosismo? Mucha emoción pero sobre todo feliz porque una vez más se puede votar en misiones. Somos una provincia que decide por sí misma y eso es lo más importante hoy. ¿Dónde va a esperar los resultados? Y seguramente esperaremos con la familia y con la militancia.